Pokémon Un día más, una ocasión para luchar con ilusión Hay que poner todo el valor en el desafío Tú y yo seremos héroes Pokémon, este mundo puede cambiar Iré contigo, amigos sí Tú y yo seremos héroes Pokémon Nuestro momento ya llegó Reforzaremos esta unión Coge mi mano y sígueme Nuestro destino es el bien Seremos héroes Pokémon, este mundo puede cambiar Iré contigo, amigos sí Tú y yo seremos héroes Pokémon Seremos héroes Pokémon, este mundo puede cambiar Iré contigo, Pokémon Amigos sí Tú y yo Pokémon Seremos héroes Pokémon Seremos héroes Pokémon Seremos héroes Pokémon Seremos héroes Pokémon ¡Pokémon!